Voy a explicar, ayer estuvimos, bueno, me lo llevé yo al veterinario que pedimos cita con una actual móloga veterinaria y os voy a explicar un poco lo que me explicó a mí porque es un poco complicado de entender y el por qué ella piensa que no va a recuperar la visión de ninguna manera, pellotita, le hemos sacado aquí a tomar el sol y la verdad es que ha estado haciendo el trasto, ahora se ha subido, tiene la salud súper delicada porque le hemos sacado, se ha calorado, ahora se ha puesto a temblar, es como un niño de cristal y parece muy grande los vídeos pero de verdad que es así, muy pequeñito. Entonces lo que nos explicó la chica es que él no ha nacido ciego sino que a causa de un proceso infeccioso la infección le ha destrozado literalmente los ojos y es muy triste porque él nacería bien, sería el rayón más pequeñito y débil de su camada, no tomaría suficiente calostro ni leche, enfermaría, de repente dejaría de ver y es que, o sea, a mí me parece increíble porque su historia es que a él le pasó eso, perdió a su madre y sus hermanos y se puso a buscar a su mamá como loco por el bosque y encontró a un hombre que estaba andando y se fue detrás del hombre como mamá, mamá, mamá y fijaron la buena suerte que era una buena persona y lo cogió, se preocupó por él hasta hasta dar con nosotros porque cualquier otro no hubiera hecho nada o lo hubiera matado y bueno lo que os contaba pues ahí él tenía una infección, sabéis que aquí los primeros días ha tenido un pico de fiebre súper alto, ha estado con un montón de medicación porque no le bajaba la fiebre yo lo he pasado personalmente muy mal, también se le han empezado a inflamar las articulaciones, a empezar a tener un montón de dolor que te vaya en las articulaciones y eso normalmente pues en bebés es debido a una sepsis y es algo bastante, bastante, bastante peligroso la buena noticia, lo que os decíamos ayer, la sepsis ha remitido, se le hizo una analítica, la analítica está perfecta le hicieron radiografías en sus patitas, está perfecta, hago esto porque le relaja, él pone, los cerdos hacen como chupete a mamá y eso le relaja, está perfecto, pero que ha hecho la infección, la infección ha provocado que no solo en la cámara externa del ojo tanto la retina como tal se haya dañado, sino que en la cámara interna que hay un montón de cosas que no me acuerdo la oftalmóloga me lo explicó, igual se haya dañado, incluso creo que era la retina, tendría que haber como una superficie de aire no, ahí donde está la pupila y todo, está literalmente pegada y se la ha puesto, pues tiene catarata, se la ha puesto todo opaco ella no quiso decirme, porque dice, es medicina, yo no te puedo decir, imposible que no vea pero es muy, 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 muy difícil, muy difícil, o sea, a mí me parece como imposible, pero no te voy a decir imposible entonces vamos a estar tres semanas con un tratamiento, son tres colirios, son varias veces al día, vale, vale, vale es muy, es muy guerrero, es muy, aunque no parezca muy guerrero vamos a estar con colirios tres veces al día y en tres semanas vamos a volver a ver a la oftalmóloga y le van a hacer lo mismo ayer le sedaron, le hicieron una ecografía en los ojos y qué nos va a decir esta ecografía pues nos va a decir, cuidado, no te metas en problemas, bellota bellota, no te metas en problemas bellota, no te metas en problemas todo el día aquí con tu madre que te metes en problemas venga, 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 sí pues esa ecografía nos va a decir si sería candidato a una operación de cactaratas con alguna esperanza de que vuelva a ver o sea, no es que los colirios le vayan a solucionar nada sino que sería candidato para una complicada cirugía en los ojos con alguna posibilidad de que viera algo de sombras y luces ahora mismo no ve nada ya lo hemos visto, acabamos de sacarlo acabo de sacarlo con Edu que está grabando hola Edu en casa se apaña súper bien porque conoce el espacio que es lo que a nosotros nos decíamos guau yo decía guau sensorialmente es un crack y es mazo listo o está viendo algo no, sensorialmente es un crack y es mazo listo y aquí que es un espacio nuevo sí, ¿verdad? se ha chocado con todo completamente no, no está viendo nada y bueno, esas son las novedades pero por suerte él está muy ay, Bellota todo el rato metiéndose en par de más soy la lazarilla de Bellota dame un beso, mira que la gente te vea como das besitos co, 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 co no quiere dar besitos a mamá co, 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 co que te quiero y a ti si, 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 si